¡Muy buenas y bienvenidos un día más a este programa Águilas parte de ti! Jueves 15 de julio y mirad cómo tenemos la esplanada del puerto rodeado de gente esperando a comenzar a bailar en un día como este. Enseguida vamos a tener a los cuerpos de baile, a las escuelas de baile de águilas, que es lo que más nos gusta, pero vamos a tener muchísimas cosas. Tendremos a Celia yendo al restaurante Makoki, conoceremos también la comida japonesa de Maguro. Iremos de espeleología con nuestra compañera Laura y tendremos muchísima gente más. La presidenta del PP en Águilas, Eva Reverte, ha coronado. Tienen muchas ganas de que empiece nosotros también, así que vamos a dejar a las pequeñas de la escuela de baile a Gualine. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Level up, 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 level up All this on me so yummy, all this sauce so yummy No, you want this yummy, yummy all in your time Oh, I can fly, I can fly, I can fly And I'm loving every second, minute, hour, bigger, better, stronger, power I got that power I got that power I got that power, power And in the session of gastronomia Ya nos vamos hasta Makoki y hasta allí fue nuestra compañera Celia Que le encanta, bueno ya sabéis y habéis visto a lo largo de los programas Lo que le gusta a Celia comer y siempre elige los mejores lugares Y por supuesto aquí en Águilas no podía ser menos Así que vamos a ver qué platos probó Bueno queréis verlo, toda una delicia La próxima vez Celia me voy allí yo también contigo Lorca sana Siempre en tu mesa frutas y verduras frescas Graneles, pan ecológico y también artesanal Cosmética, complementos alimenticios Y todo en certificado bio Mavite, cuida tu salud Con productos para pérdida de peso Cosmética, tratamientos faciales naturales Corporales y alimentos ecológicos Lorca sana y Mavite Comercios ecológicos Patrocinan este espacio Hola Natalia Hoy he venido a Águilas, el casco urbano Aquí en pleno centro histórico Una de estas calles empedradas Llenas de colorines A probar un restaurante Que es curioso Es una de esas joyitas que tenemos aquí escondidas Que se llama Macoqui Muchos de vosotros lo conoceréis Porque es mítico aquí en la ciudad de Águila En cuanto a pescado y paella Sobre todo que es su especialidad Es un bar pequeñito Con capacidad para pocas personas Que estoy segura de que nos va a sorprender ¡Vamos! Este sitio tiene entre otras peculiaridades El hecho de que no tienen carta Porque tienen los mismos platos todos los días Esos platos típicos Esos platos de toda la vida Que los clientes ya conocen Y que si no los camareros recitan Y eso también tiene pues su encanto Aquí tenemos para empezar Unos pequeños entrantes El típico plato de hueva de mujo Con mojama Y sus almendritas Y tomate partido con bonito Tallos, alcaparra, aceitunas ¡Uy! Un montón de cosas Aceite, que mirad que pinta tiene el aceite Aceite tiene un buen color Y una densidad ¡Vamos! Oro líquido para este plato Vamos a empezar por aquí La hueva de la mojama ¡Qué entrante, eh! Creo que si lo acompañamos de almendra ¡Mmm! Perfecto de salado Voy a llegar a recordar hasta el jamón Ya os digo El sal perfecto Y un toque a mar Se agradece Hay que mencionar Aunque estemos aquí en el casco ¿No? En plena ciudad Si nos asomamos por algunas calles Podemos llegar a ver el mar Y se huele Y vamos a seguir por aquí Con este platazo Uy, esto es Un conjunto de tesoros que tenemos Que tenemos la suerte de tener por aquí De la tierra, del mar Uy, estoy salivando, eh Se me hace la boca agua Vamos a ver qué tal ¿Cómo está el atún? ¿De verdad? ¿Y las da pena? No sé, yo diría que a lo mejor Sazonada de forma casera No lo sé Pero si no lo es Lo parece porque Tiene una acidez perfecta Y bueno Hemos terminado por las olivas Negras en este caso Oye, las cosas sencillas Que funcionan como esto Sigo comiendo Y continuamos Que el ritmo nos va a dar Con el erizo En este caso va relleno de bechamel Y os tengo que decir Que yo nunca he probado Del erizo este de mar Así que vaya a vivir Mi primera vez Vamos, esto es Una cosa inédita La textura que tiene Fijaos Y continuamos con la almeja En este caso A la marinera Que viene con su limoncito Cómo no Echarle un buen chorrazo Y disfrutarla Mirad Ojo al tamaño Qué pinta, qué pinta Vamos a ello Por Dios, qué buena Qué buena, qué buena Fresca Y con un sabor increíble Me dejan a mí sola Con el plato este Vamos Y no necesito más nada Y seguimos a tope Ahora con unas alcachofas Que vienen abiertas Y se hacen a la plancha Y que por encima Llevan Fuá O sea, una combinación Que ya de por sí sabemos Que funciona Y que en este caso Nos la presentan Con una pinta estupenda Parece que buen producto Desde luego De buen tamaño Solo tengo que decir Que la preparación es Esquisita Fantástica Porque tiene Toda la ternuda Que debe tener Pero es que además Está un poquito crujiente Por los bordes Como veis que está tostadita Y el fuá Ya es que lo completa De locos Bueno, terminamos por todo lo grande Con este pedazo de plato De pescado No es cualquier pescado Es un señor Gallo Pedro No sé si conoceréis Este tipo de pescado Pero bueno Se caracteriza Por esta cresta de aquí Por eso se le llama Gallo Porque tiene una aleta Así en punza En la parte superior De la cabeza Es un pez que tiene Un ojo a cada lado Y que precisamente por eso Se conoce por ser Uno de los peces Más feos Pero bueno Se dice que El más feo Y el más exquisito Viene con su ajito Es un pez Que se puede hacer Tanto al horno Como a la plancha Y uy Pues mirad que bien presentado Viene aquí Con sus Con sus mollas Un poquito Marcadito La verdad que está buenísimo Es difícil Definir un pescado Pero bueno Podríamos decir Que tiene una textura Bastante jugosa Por dentro Aunque bueno Es contundente También tiene un sabor propio Y está muy bien preparado Aunque esto ya digo Esto es para dos Esto es una señora fuente Y conforme lo vas probando Vas encontrando Distintos matices Tanto en el sabor Como sobre todo En la textura Es un pez que bueno No tiene escamas Y tampoco te encuentras Mucha raspa Así que está muy bien Para comerlo con niños Para comerlo bueno Así de forma fácil Y para disfrutarlo Pero bueno No quisiera Irme sin Recomendaros Que vengáis aquí A probar este pequeño bar Con un productazo De categoría De primera Y nada Que pase buen verano Un, dos, tres, ¡alero! ¡Gracias! 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 Baila a que ritmo tesora Baila a que baila a mí Acércate un poquito Salome Baila a que ritmo tesora Baila a que baila a mí Regalame tu hechizo De mujer Carnaval Carnaval En un carnaval No paren los tambores Mi vida es un carnaval Estoy llena de amores Y no gano de gozar Dale conguera Dale conguera Carnaval Dale conguera Dale conguera Dale conguera Carnaval Continuamos con la sección de gastronomía Pero cambiamos totalmente de comida Y es que los amantes de la comida japonesa Están de enhorabuena Porque en Águilas Encontramos ahora el restaurante Maguro Muy cerquita de aquí Yo pude probar alguno de esos platos No los había probado nunca Y la verdad es que fue toda una delicia Durante los meses de verano Los amantes del sushi están de enhorabuena Porque el restaurante Maguro Se ha instalado aquí Solo durante la época estival Y lo hará en el local donde se encuentra El más café Podréis degustar una cena estupenda Aquí en el placetón Un lugar emblemático de la localidad Y vamos a hablar con su gerente Que nos va a preparar unas recetas Estamos con Sergio Jordán Él es gerente y chef de Maguro Muy buenas Hola, muy buenos días ¿Qué tal? Además lo estoy viendo colocar todos los ingredientes Y debo reconocer que yo de sushi no entiendo Y me ha dicho que después de probar sus recetas Me voy a volver una auténtica amante del sushi Por supuesto, claro Con el producto de calidad y bien hecho Seguro que sale encantada hoy Verás como si Antes de ponernos a preparar las recetas He estado comentando en la entradilla Que vamos a encontrar a Maguro Durante los meses de verano Sí, durante los meses de julio y agosto Vamos a estar todas las noches De lunes a domingo Aquí en Águila En la plaza del placetón Bueno, pues vamos a ir explicando ¿Qué vamos a ir preparando? Esto es atún rojo 100% atún rojo Y con él vamos a hacer un tataki de atún Mira, vamos a cortar un trocito de atún ¿Vale? Y luego en este plato lo vamos a sellar Porque tataki significa hecho por fuera Y crudo por dentro Y crudo por dentro Y crudo por dentro Correcto Sí, estas son las originales Y luego están las que son negras Que lleva un poquito de tinta de calamar O verde que lleva wasabi Nada, me he colocado yo del color de De la hueva, sí De la hueva, ¿eh? Vaya juego, la verdad que sí Y ya para finalizar Le ponemos un poco de mayonesa de kimchi Muy bien Que la kimchi es una salsa coreana ¿Vale? Pues ya lo tendríamos Qué rápido o qué fresco Que es lo que pega ahora en el verano Con estas temperaturas que hacen De tanto calor, que nos gustan Estos platos así un poco más fresquitos Un poco más cítricos La verdad es que esta comida en el verano Queda genial Vamos a seguir haciendo un ceviche de corvina Con leche de tigre ¿Este que tengo aquí? Correcto Lo coloco por aquí Esto sería la corvina Vale, pues esto es un lomo de corvina Que nosotros lo vamos cortando Pues a trocitos Así entre una ración Pues puede llevar entre unos 15 trozos Más o menos La gente que tiene miedo Comer el pescado crudo Antes tiene que estar congelado Necesita alguna maceración ¿Qué necesita el pescado Para que la gente vea Que no hay ningún tipo de problema Para comérselo? Vamos a ver el pescado nosotros Desde recién que nos llega al restaurante Fresco Nosotros lo limpiamos Sí Y directamente lo metemos en congeladores de menos 60 Que ya te digo que en media hora o menos El pescado está súper congelado Y no le da tiempo a Ni a perder propiedades Ni a nada Estupendo, así que la gente se lo puede tomar Claro Con todo el gusto del mundo Que no pasa nada Correcto, una embarazada También No hay problema No hay problema Ahora a continuación le vamos a echar Un poquito de cebolla roja Cebolla morada ¡Qué rico! Que para quitarle la fuerza Nosotros lo que hacemos es lavarla Con un poquito de sal Para que no Para la hora de comer Que no sea tan intenso el sabor Y así tampoco pican los ojos Cuando la cortas, ¿eh? Aquí le añadimos también Un poquito de hueva de pebolador ¿Vale? Y un poquito de sal Muy bien ¿Vale? Y ahora lo movemos todo La mezcla de sabores La mezcla de sabores ¿Vale? Y ahora a continuación Los ceviches se están poniendo ahora muy de moda, Sergio ¿Por qué será? Sí Porque, a ver Aparte del pescado El pescado Luego a combinarlo con la salsita Que la salsa lleva lima, naranja, limón, cilantro Caldos de bonito Bueno, una serie de ingredientes que son muy frescos Y el contraste con el pescado Pues ya ni te digo Es muy rico en el paladar ¿Tú que llevas tanto tiempo ya en este mundo del sushi? ¿Piensas que está captando ahora más adeptos? ¿O continúa igual que siempre? No, no Conforme va pasando el tiempo Se nota que la gente se va animando más Y la gente le va perdiendo el miedo a esta cocina Al principio, claro Te dicen, cocina japonesa, pescado crudo Pues la gente dice, pescado crudo Pues se tira para atrás Pero la gente está cambiando ideas Poco a poco ¿Vale? ¿Qué estamos echando ahora? Ahora le estamos echando la leche de tigre Que he explicado hace un momentito La leche de tigre Porque se compone de lima, limón, cilantro Con una serie de ingredientes Que la salsa está espectacular Que bueno ¿Vale? Pues ya lo tenemos Mezclado todo Ahora lo vamos a cambiar de plato ¿Vale? Una vez mezclado Lo cambiamos de plato Por la carta maduro Podemos encontrar Pues desde tanto el sashimi Que es el corte de pescado Que tenemos Que tenemos como unas diez variedades de pescado Pues empezando el atún Mentreca atún Salmón, vieira Dorada, lubina Mujol Caballa Jurel Bueno Y pescado de aquí del Mediterráneo Que son exquisitos Y luego pues Lo que es el tema del uramaki Maki, nigiri Que eso ya llevaría un poquito de arroz Para terminar Le añadimos el cilantro Claro Y ya lo tendríamos Con menudo color Bueno Los colores son magníficos Y apetecibles Bueno Ya tenemos esto preparado Para una siguiente receta ¿Qué es lo que nos vas a hacer? Ahora voy a hacer el uramaki maguro Que es como se llama nuestro Nuestro restaurante ¿Vale? Este sería el alga nori Que es donde va Donde va el arroz ¿Vale? Le echamos una pequeña tapa Ese es el elemento más característico Que conocemos del sushi Las bolitas esas enrolladas Con arroz Sí, en este caso No serían bolitas Este es el uramaki Que el arroz Se esparce bien por el alga Lo que son las bolitas Sería el nigiri Ah, muy bien ¿Ves? No entiendo nada Pero sí, el arroz El 80% más importante del sushi Porque el arroz Tiene que tener su punto al dente No puede estar blando Porque si está blando Luego se te hace una bolita en la boca Entonces es muy importante Vale Pues a continuación Le echamos un poquito de aguacate Muy bien Una lámina Aguacate Y le ponemos langostino ¡Qué rico! Langostino cocido previamente Vale Vale Y ahora Vamos a enrollarlo Uno Y dos ¿Cuántos de estos habrás hecho a lo largo de tu vida? Pues ya ves, una barbaridad Y partes Innumerables, ¿no? Sí, sí Me pones una venda en los ojos y te lo hago igual Vale, pues ya lo tendríamos listo Muy bien Muy bien Y ahora empezamos a ponerle las láminas de atún por encima Vamos cortando trocitos De atún Esto tiene que ser un poco más fino que el tataki Muy bien Depende para la elaboración que sea Pues será Un corte u otro Un corte u otro Vale, pues ya lo tenemos Ahora lo apretamos Y lo cortamos Muy bien Este lo cortaremos en ocho Estupendo El truco de toda esta cocina es que se hace rápido Pero porque todo lo demás está preparado previamente Claro, claro Esto tiene una mise en place un poco grande Para que a la hora de que empiecen a llegarte los clientes Que lo tengas casi todo hecho Claro Si no, imagínate No llega Y ahora el toque se lo pondremos con el foie Uy, qué bueno Todo foie Menuda mezcla de sabores, ¿eh? Y ahora para terminar lo flambeamos Para que el foie se derrita un poquito Y luego a la hora de comerlo que esté blandito Y el atún hay que intentar flambearlo lo menos posible Para que haya el contraste de frío-caliente Vale, y luego para terminar Te lo pongo aquí y así La gente puede verlo Le añadimos el vino de Oporto Bueno, Sergio, ya están viniendo a la mesa Y debo decir que me ha dejado unos palillos Y yo esto no sé manejarlo Bueno, intentaré no hacer el ridículo Así que vamos a ver esto cómo se coge Vale, esto se coge, pues se pone un palito entre media de estos dos dedos Ajá Y el otro encima Vale Vale, que esto es con plástica Si las coges la primera vez no te va a salir muy bien Pero bueno, poco a poco Yo no puedo juntarlos, pero bueno, yo hago yo así como si fuese una cuchara Que no pasa nada Vale, y este es el ceviche que hemos hecho antes, ¿vale? Ceviche con leche, con corvina y leche de tigre Vale, esto lo mezclaríamos hace un poquito Para que los ingredientes, el cilantro y todo se incorpore Y ya pues, al ataque Vamos a probarlo Yo no puedo cogerlo Así, ¿vale? ¿Vale así? Sí ¡Qué bueno! Este ha salido buenísimo Está rico Además tiene, como hemos dicho, una mezcla cítrica, fresquita Claro Para los principiantes también se pueden tomar este plato porque ya digo yo que está... Delicioso, voy a probar esto un poquito Un vino blanco, pega esto Sí, la verdad que sí, el vino blanco es lo que marida mejor con el sushi Perfecto Esto era lo primero que hacíamos Sí, esto es lo primero que ha hecho, que es el tataki atún con la vinagreta de wasabi yuzu Y cebolla fresca, tobico rojo y salsa kimchi Pues esto ya te digo yo, que esto ya no sé yo cómo lo voy a coger ¡Ay, ay, ay! Que se me cae, Sergio, que no puedo Pues nada, seguro Mira, hago así, ¿vale? ¡Mmm! Buenísimo Me encanta Súper bueno La mezcla del wasabi con la kimchi ¿Y cae, un poquito? Un poquito, sí, eso es el wasabi que lleva incorporada la salsa Bueno Y nada, y acompañarlo con el vinito blanco, espectacular Pues mira, vamos a hacer un brindis entre medias Que yo creo que no lo merecemos Bueno, Sergio, debo decirte que desde que has hecho este plato, estaba deseando probarlo Sí, tú Uno, dos, tres, y ya no lo veis A esto le doy un diez Esto está espectacular Espectacular Pues, Sergio, te voy a decir una cosa Tenías razón al principio del reportaje Una vez probado Yo creo que a esto ya no me puedo resistir A estos sabores ¿Queréis vosotros probarlo igual que yo? Pues venir aquí al restaurante Maguro Por las noches Que yo me voy a quedar con él Brindando y comiéndome esto, Sergio, otra vez Después de tanto tiempo lejos de olvidar Ya me apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Estudando en la tierra Si tú te vas a dar la tendencia Ves paz a que la eternidad Conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos No hay palabras Y si esta casa hablara Confesaría que somos pedrelocos que más sin medida Si este cuento hablara, les contaría Historias de pasión, de amor y fantasía ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Seguimos con Bachata Vieja! ¡Bachateame, mami! Antenoche yo pasé, por tu casa Margarita Antenoche yo pasé, por tu casa Margarita Y me dijo tu mamita, me la llevo como quiera ¡A Margarita, a Margarita, a Margarita! ¡A Margarita, a Margarita, a Margarita! ¡Gracias! ¡A Margarita, a Margarita, a Margarita, a Margarita! ¡Gracias! 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 Un mundo cultural, que es un mundo donde el que nos visita se encuentra bien. Yo he encontrado en mis posiciones, gente que vive aquí me ha dicho, es que Águila es un centro de mucha cultura. Aquí hay grandes conciertos de música, además tenemos nuestro Paco Raval, hemos tenido gente de una gran variedad artística. Águilas es un lugar espléndido. Yo tengo un orgullo de haber nacido en Águilas. Bueno, has estado durante muchos años a caballo entre Águilas y Mallorca, pero ya te has venido aquí. Sí, mira, yo he vivido 70 años en Mallorca, pero vamos, también viví 8 años en Suecia, viví bastante tiempo en Inglaterra, porque tengo familia en Suecia y familia en Inglaterra, tengo mi hija de inglesa. Porque yo una de las cosas que me ha gustado siempre es viajar. La gran sabiduría está en encontrar a la gente y estudiar a la gente. Y yo creo que la persona que viaja se enriquece interiormente la mente, la mente se hace mucho más ágil. ¿Y qué has incluido en tu pintura de todos esos viajes? Pues mira, yo desde el principio, cuando empecé a pintar, pinté académico, me encantaba la academia. Después vas aprendiendo, vas eliminando, vas eliminando, y llegas a un momento donde la pintura es completamente libre, sin ataduras, sin ataduras, y que sean realmente tus vivencias. También tenemos que ser un poco críticos de lo que estamos viviendo, de los momentos determinados. Yo tengo varias épocas que guardo mucha obra porque mi idea es que cuando yo desaparezca, mi casa de aquí sea fundación. Y creo que el auditorio que está ahí enfrente será un lugar donde los cuadros más importantes que yo he pintado de grandes medidas estarán aquí. Porque yo en el año 91, cuando se hizo la Casa de Cultura Paco Raval, junto con Rafael Albert y Paco, tuvimos unas conversaciones muy profundas sobre águilas y la cultura. La cultura es la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. Y a Airas tuvimos la gran suerte de tener ciento y pico de años a los ingleses. Que mi piel, como te puedes imaginar, yo parezco inglés, pero ¿qué nos dejaron los ingleses? Los catalanes dicen que ellos inventaron el ferrocarril desde Barcelona. La primera, no, se hizo en Águilas, Bafa. La prueba no está. Nuestra primera máquina que está aquí. El ferrocarril fue muy importante para Águilas, muy importante. Igualmente en la época de hiladores, yo soy hijo de hiladores, con orgullo. Y nada más que el olor a cáñamo, a esparto, a pita, me emociona. Para mí es... Águilas ha sido trabajadora siempre, trabajadora. Tuvimos la desgracia de esa guerra fraticida por señores que no se merecían ser políticos ni nada. Que nos metían, ¿quién pagó las consecuencias? El pueblo, el pueblo. Y el pueblo cuenta ahora con muchísimas de tus obras. Han vestido los edificios más emblemáticos de la localidad. Y cuando ves un cuadro, no hace falta preguntar, ya sabes, que es un cuadro de coronado. Eso es lo importante. Por ejemplo, en el centro de cultura, en el centro de... La casa de cultura. La casa de cultura, ahí está un homenaje a Rafael Alberti, que es un dibujo de Rafael Alberti, y después... Pero aquí en Águilas tengo unos sitios emblemáticos, que es por ejemplo el centro del norte, el centro de sanidad. Sí, sí, el centro de... La fuente de la vida y una pequeña escultura. Y en el pueblo, en la iglesia de Águilas, están las grandes cristaleras que, gracias a don Alfonso Escámez, que él pagó la mano de obra, yo hice los dibujos y los regalé. Lo que sí no he regalado es el cuadro de 8 metros por 4 que hay dentro de la iglesia. Eso siempre pertenecerá a la fundación. Nunca lo quitaré de la iglesia. O sea, si en la iglesia no lo saca afuera, al momento en que ese cuadro salga afuera, ya la fundación Manuel Coronado lo acogerá. ¿Entiendes? Has visto, pues... Hoy mi musona, que está ahí, la musona. Claro, también, también. Sabes que la musona la hice con mucho cariño y mucho amor. Muy bonita. Y te voy a explicar, ¿sabes quién ha terminado de terminar la musona? No. La gente, la musona cuando sale del mar, pues después le van quitando conchas, le van quitando las piedras, se han llevado de todo. Y cuando me dicen, están rompiendo la escultura, digo, no, la están terminando, que yo conozco muy bien a mi pueblo y mis aguileños. Sí, la querían terminar así, ¿no? Sí, sí, sí. A trocitos. La están terminando de trocitos. Sí, pero nunca podían coger la cabeza. La cabeza es de cerámica impresionante y lleva un vacil de hierro por dentro, para no olvidar que está cerca del mar. Y vientos, ni el viento ni tempestades, puede pasar horas por encima, no la romperán. Manuel, has visto muchísimos años pasar pintando. ¿Cuál ha sido la evolución de la pintura? ¿Está ahora mejor? ¿Está peor? ¿Qué opinas? No tiene un buen momento en este momento, no. ¿Pero por lo económico o por lo artístico? No, no, la economía está muy lejos de lo que es la obra de arte. Mondrian, el pintor Mondrian, fue el primer pintor que inventó destrozar la pintura. Era un señor que se, tal vez yo le doy parte de su vida, y la conozco, mezcló entre Picasso y Braque para romper. Era un señor que ha ido rompiendo y eliminando hasta llegar al minimalismo. El minimalismo ha jodido todo. ¿Cómo se puede decir al arte, a la arquitectura o a la música? Minimalismo. La palabra mínima es restar. El arte es multiplicar. ¿Entiendes? Y, sí, investigación. Se tiene que investigar en el arte, claro que se tiene que investigar. Pero yo prefiero más quedarme con el Renacimiento. Tuve la gran suerte cuando el Arno estalló, que a veces la naturaleza estalla, porque está hasta las narices de nosotros mismos, que vamos contra ella. ¿Entiendes? Entonces, hundió toda Florencia. La catedral, cinco metros de altura. A mí me habían dado la beca de la Fundación Mark. Todo el mundo decía, América, tal. Yo iba a América, yo iba a hacer América. Me fui a Florencia, estuve cinco años restaurando piezas. He tenido la gran suerte de tener, por ejemplo, botichelis, tener obras para limpiarlas, y aprendiendo con los grandes restauradores, que son los grandes maestros, los que restauran. La técnica. Yo, por ejemplo, el que sabe de pintura y ve mi obra, yo soy un renacentista y tengo la técnica renacentista, que es la técnica de para siempre. Hoy en día está la pintura urbana. A mí me gusta la pintura urbana, es decorativa. Yo no estoy contra nada. Yo admiro cualquier persona que haya, pero hemos de pensar que la pintura no es para hoy, es para in secula seculorum. Y la pintura urbana, por muy buena que sea, estará muy poco tiempo, como mínimo cinco o seis años. Yo he visto las escaleras que han hecho en Agra, la idea era muy buena, el morsear Agra, muy bonita, ¿me entiendes? Pero ya las ves, y ya hay algunas que están rotas, que están tan, y no hay nada peor que una obra abandonada. Porque sí, se pueden hacer cosas, pero tienen que conservar. Es que el color y el sol nunca serían sido buenos amigos. Sí, son buenos amigos. Sí, 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 sí. Porque yo cuando pinto, ya busco la técnica, que el tiempo madura, hace buena la obra de arte. El tiempo es realmente el auténtico cocinero que va dejando la obra. Por ejemplo, un Velázquez, el tiempo la ha caído. Cuando pinta la obra de El Greco, el tiempo va apaciguando, va cazando la obra. El tiempo es el artista más grande que hay. La que es mala, la elimina, la vuelve negra. El pintor que no ha sabido coger los pigmentos y tal, esa pintura se va ennegreciendo, ennegreciendo, ennegreciendo. ¿Me entiendes? Si en cambio la pintura brillante, por ejemplo, yo si tengo que pintar un color brillante, pongo fondo blanco o amarillo, le echo el que es rojo y ese color va sirviendo. Eso quiere decir que no pintamos para hoy, pintamos para siempre. La pintura se tiene que estudiar muchísimo. Yo hace 70 años que estoy pintando. Tengo 80 y... Pero no he dejado de estudiar. Me cuesta pintar todavía. Yo para pintar, me cuesta, me cuesta muchísimo. Bueno, no me lo puedo creer. Sí, sí. Puedes creer. Ahora estoy retocando un cuadro que pinté hace 20 años, de una chica, un retrato precioso. Un amigo mío se enamoró de una cubana y tiene un cuadro precioso. Entonces la cubana, ponme esto aquí, ponme esto aquí. Déjame a mí libre. No, es que yo quiero esto. Es que ella tenía noción, era parte de lo físico, yo sabía que su abuelo era mulato. Aunque ella era rubia, preciosa, pero la nariz, la nariz es plana aquí. Y quería pintarse un poco a mal gusto. Lo terminé, tal. Pero resulta que se separó del marido. Y claro, se vuelve el marido y se vuelve a casar. Y el cuadro allí estorbaba. Y me dice, Manolo, te lo cambio por otro cuadro. Y se llevó un astactomío precioso. Y yo me traje el cuadro. Y ese cuadro lo he tenido yo durante 15 o 20 años estudiándolo. Y ahora el cuadro es mi cuadro. Lo he pintado como yo he querido. Le he puesto un perro azgano, que yo he tenido siempre un perro azgano. Los azganos son una maravilla. Que de paso le he quitado un poco, es como una figura natural. Abajo no me gustaba. Porque era la dama de las máscaras. Como yo conocía mucho a este personaje, le he metido muchas máscaras alrededor. Y ahora para mí es la dama del azgano con sus máscaras. Pues nada, Manuel. Tendremos que ir a tu casa a verlo un día, ¿vale? Me gustaría muchísimo. Pues eso queda dicho. Nosotros terminamos aquí. Y es un placer hablar contigo, sobre todo porque lo hemos dicho fuera de cámara. Es que él me ha visto crecer. Y mira qué grande me he hecho, ¿eh? Sí, guapa. Y además, lo has tenido los hijos por doble, ¿no? Por doble. Así que iremos a tu casa y veremos ese cuadro. Eso te lo has dicho, ¿vale? En mi casa estoy haciendo la fundación. Muy bien. Porque aquí será museo y arriba fundación. Muy bien. Para que no pueda salir ningún cuadro de águilas. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vuestra disposición. Un placer. Y al público de Águilas, gracias por haber nacido en este pueblo. Y los que son de aquí, y los que no son de aquí, bienvenidos. Pues que vengan a vernos. Exacto. Que eso es lo maravilloso. Pero cultura, no botellón. Que no están demostrando bien el botellón lo que es. Además que no deja. Se perjudican. Por favor, la educación. Eliminar el botellón de nuestras vidas. Bueno, ya he dejado ese mensaje. Nosotros nos vamos con nuestra compañera Celia Sánchez. Que se fue, bueno, a pasárselo bomba. Se fue a hacer espeleología. Algo que yo todavía no he hecho. Pero Laura, la próxima vez me apunto contigo. Bueno, pues ya estamos con quien va a ser nuestro guía. Juan Carlos Escarabajal, presidente de Águilas Naturalmente Activa. Estamos en la entrada de la Cueva de Tebar. ¿Desde cuándo se sabe que está esta cueva aquí? Pues el primer mapa topográfico de la cueva que tenemos constancia de 1989. Que fue realizado por el grupo espeleológico de Lorca. Exactamente, ¿dónde nos encontramos? Porque aquí encima, creo, tenemos el castillo de Tebar. Exactamente. Nos encontramos justo en la colina del castillo de Tebar, del siglo XII. Y la cueva se encuentra a media altura de esa colina. Lo que también nos dice que seguramente en esta cueva habitarían en esa época los habitantes de la zona. Ahora es un punto de atracción para los espeleólogos, si lo he dicho bien. ¿Qué es la espeleología? ¿Más un deporte de aventura o una ciencia? Pues la espeleología al final es a una, las dos disciplinas. Porque se dieron cuenta de que esos científicos también necesitaban de una condición física y del conocimiento de una técnica específica para poder progresar por la cavidad a la vez que el estudio ya sea de la biodiversidad o formaciones que se encuentran. Al final es la unión de ambas disciplinas. Haznos un avance. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar esta tarde aquí? Pues mira, nos vamos a encontrar formaciones espectaculares, totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados. Tenemos una cavidad de 342 metros de recorrido, con 8 metros de desnivel, que está dividida la cueva en tres salas principales y unidas por pasos de gateras. Esta cueva es la que utilizáis para iniciar a quienes todavía no han vivido una experiencia de este tipo, ¿no? ¿Por qué? Sí, la verdad es que en Aguilas tenemos dos cuevas, la cueva C6 que está en Cabo Cope y la cueva de Tebar. Entre esas dos cuevas está la de más fácil acceso y es una cueva que es totalmente horizontal, por lo tanto no se necesitan materiales específicos de progresión vertical, donde la seguridad y hay mayor riesgo de accidentes. Entonces es una cueva ideal, donde no haya agujeros, donde se puedan colar los niños, sino todo llano y la verdad es que es necesidad para iniciarse en este deporte. ¿Qué necesitamos para iniciarnos en esta actividad? ¿El casco, por lo que vemos, con este faro? ¿Algo más? ¿Alguna recomendación? Pues lo que se necesita principalmente de material de seguridad básicamente es el casco, el frontal para poder ver y ya el equipamiento, pues ropa larga, porque suele haber pasos de arrastre en esta cueva de iniciación. En otras cuevas de mayor dificultad ya sí que nos metemos en materiales más técnicos de espeleología, como puede ser arnés, mosquetones y demás. Y en algunos casos llevo yo aquí unas rodilleras puestas, ¿no?, por lo que pueda pasar. Sí, por lo que pueda pasar, porque hay diferentes tipos de pasos de arrastre, donde el suelo está bastante duro y todo lo que sea proteger, pues mucho mejor. Bueno, pues vamos para adentro, estamos deseando iniciar la excursión. Venga, vamos. Bueno, ya hemos entrado a la cueva, hemos superado el primer paso arrastrándonos. Buena fe de ellos que estamos ya perdidos de tierra. Y hemos llegado a la primera sala. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué nos puedes contar, Juan Carlos? Bueno, en esta primera sala ya podemos ver formaciones típicas de las cuevas, que a nivel genérico se llaman espeleotemas. Y ya de forma concreta podemos pasar por aquí, os voy a ir explicando las formaciones. Esta formación, que es muy típica de las cavidades, veis que tiene como una forma de cascada, se llama colada. ¿Veis? El agua va descendiendo y se va solidificando, creando este tipo de formaciones. Luego, aquí dentro, tenemos una pequeña piscina que se llama Goules. Antiguamente, cuando la zona era mucho más... No. ¿Eh? Cosas de la espeleología. Cuando la zona era bastante mucho más húmeda, esa piscina, esos Goules, estaban llenos de agua. Hoy en día podemos verlos y cómo queda ese rastro marcado en la cavidad. Bueno, Juan Carlos me decía durante el recorrido, porque yo le preguntaba, ¿cuánto tiempo hace que aquí no haya agua? Y me decías, no tenemos ni idea, pero en nuestro recorrido nos hemos encontrado por ahí alguna gotilla que ya viene cayendo, ¿no? Sí. A pesar de ser una cueva bastante seca, por la climatología que tenemos aquí en Murcia, sobre todo en Águilas, sí que vemos rastros de que aún sigue infiltrándose ese agua, lo que va produciendo que las formaciones sigan vivas y sigan creciendo, como en el caso que podemos ver aquí. Es una estalactita, me decías antes, ¿no? Correcto. Las formaciones que nacen del techo, a través de la filtración del agua, a través de las grietas que hay, va disolviendo los minerales, que ese compuesto al entrar en contacto con el aire de la cueva, dióxido de carbono, se produce una reacción química, produciendo que el estado líquido de ese compuesto pasa a un estado sólido, que es lo que vemos las estalactitas, ¿veis? Esa gota también suele caer en el suelo, es cuando empiezan, aquí vemos húmedo, cuando empiezan a formarse las estalagmitas, ¿vale? Llegará un momento en que se junte la estalactita con la estalagmita, produciendo esa formación llamada columna. Bueno, Juan Carlos, llegamos a la sala más grande, y aquí podemos contemplar con facilidad las formaciones que tenemos aquí en el techo, ¿no? ¿Por qué esta forma tan característica? Sí, correcto. Esta es la sala más amplia de toda la cavidad, y bueno, podemos ver aquí claramente el tipo de roca característica de esta cueva, que sería la caliza, es una cueva de tipo kart, y cómo la erosión del agua ha ido formando este tipo de techo, ¿no? Tan irregular y tan peculiar, como podemos observar. Aquí dentro no hace frío, ¿no? Precisamente, aquí las condiciones son complicadas. Complicadas depende de la época del año. La verdad es que la temperatura se mantiene constante durante todo el año, una media de 21 o 25 grados. Bueno, seguimos aquí en esta especie de túnel, y me comentaba Juan Carlos que es muy importante que cuando visitemos cuevas de este estilo, no toquemos la gotita que vemos ahí cayendo, ¿no?, de la futura estalactita, ¿no? Sí, correcto. Ya que esa gota, esa estalactita, significa que está viva, que está creciendo. Nosotros en los dedos, aunque no lo veamos, tendríamos una capa fina de grasa, que lo que hacemos al tocar esa estalactita, quitar esa gota e impregnarla de nuestra grasa. Lo que haríamos es paralizar su crecimiento y, por lo tanto, destruirla. Entonces es importante intentar no tocar nada de las cuevas y que lo tengamos para disfrutarlo. Y luego me decías que aquí justamente coincidimos con otro tipo de relieve, así de bolitas, ¿no? ¿Esto qué es? Este tipo de formaciones se llaman coliflores, ¿no? Nos recuerdan a esa hortaliza. Bueno, hemos llegado por fin al final de nuestro recorrido. Estamos en la última sala. Además, una curiosidad, nos hemos encontrado un murciélago por aquí revoloteando que me decías que no es habitual verlo por aquí. Sí, la verdad es que es parte de la fauna, pero no es muy habitual verlo en esta cueva. Hemos sido sorprendidos por él. Hemos entrado a su hábitat. Bueno, al final de la visita, en esta sala, me decías, curiosamente, que en Navidad, solo en Navidad, hay siempre una sorpresa aquí para el visitante. Sí, desde hace unos tres años iniciamos la tradición de, aparte de hacer la expedición a la cueva por visitarla y disfrutar de las formaciones, pues marcamos la tradición de también traer un nacimiento de Belén. Otra forma también de festejar esta festividad, la Navidad, en un entorno nada común, como puede ser una cavidad. Es lo que estaba enfocando, ¿no?, hace un momento nuestro cámara. En ese sitio, sí, me imagino que los niños pequeños serán los más sorprendidos. Sí, la verdad es que también es un poco recompensa, ¿no?, llegar al final de la cueva, esos pequeños aventureros y que vean ahí un Belén, pues se sorprende, ¿no?, cómo ha llegado y es una alegría. Bueno, pues nosotros también hemos llegado hasta aquí, pero todavía, ¿no?, tenemos que volver. Así que vamos a ir cogiendo camino, ¿no?, hacia afuera. Ya tenemos alguna clase cogida, si se nos da mejor la vuelta. Se estáis comportando muy bien, lo tenéis todo muy controlado. Pues ya hemos terminado nuestro recorrido, volvemos a cielo abierto. Después de esta visita, miren cómo estamos los dos, esto es un Cristo, que se diría. Bueno, ¿qué tiene que hacer la gente para disfrutar tanto como nosotros de estas cuevas, de estas actividades? Bueno, en primer lugar, contactar con algún club o empresa especialista en este tipo de actividades, ya que a pesar de que se pueden controlar esos riesgos que existen, pero tiene que ser con gente especializada, ¿vale? Se puede disfrutar controlando el riesgo. Ya os digo, nosotros hacemos diferentes actividades que nos pueden seguir en las redes sociales. Águila es naturalmente activa y en cualquier momento que se animen, me interesa ir a esta cueva, apuntarse y ya veréis que os vais a pasar una gran experiencia y vais a tener ganas de repetir. ¿Actividades de este estilo y otras como cuáles? Por ejemplo, que la gente vaya tomando nota. Pues también hacemos actividades de senderismo, sobre todo por las zonas de Águilas, porque al final tenemos muchos parajes bonitos, cerca, que por desconocimiento no salimos a verlos. Y también hacemos carreras de orientación, últimamente. Muy bien, pues vayan anotando planes para este verano, aquí lo dejamos.